En alerta puso a todas las unidades de emergencia de la región al reporte, alrededor de las 9 de la mañana de este jueves, la volcadura de un doble semirremolque de una pipa de gas en el kilómetro 37 de la autopista Guadalajara-Colima. Rápidamente se trasladaron elementos de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, así como personal de protección civil de Atoyat y Sacualco de Torres. A su arribo solo se trató de una salida de camino. La unidad no volcó, por lo que tampoco hubo lesionados, y la pipa se encontraba vacía por lo que no se presentó fuga. Sí, mira, nos reportan la volcadora de un trailer con dos contenedores de gas LP, afortunadamente para el chofer, afortunadamente para la gente que transita aquí por autopista, pues fue una salida del camino de un full, cada una de esas salchichas tiene aproximadamente 40 mil litros de gas LP, está vacío, entonces no hay necesidad de hacer alguna otra maniobra. Única y exclusivamente estamos esperando lo que es el servicio de grúas, pero nosotros vamos a dejar por la protección de los equipos de bomberos cuando ellos estén haciendo las maniobras, que al final de cuentas si está vacío, de todas maneras no puede tener alguna reacción a este producto, y pues nos vale estar al pendiente de lo que se pueda presentar. ¿Prácticamente volando desde el carril? Sí, lo que dice es que venía él de Guadalajara. Este, no sabe él qué sucedió, cuando menos se acuerda ya está volando desde el carril de Guadalajara hasta pasar el carril de Guadalajara-Colima. ¿Cuál es la recomendación? No, prácticamente para la gente que viene transitando, que baje, que disminuya la velocidad exactamente al empezar a llegar el puente de Tucuitatlán, ya que en unos momentos más, bueno, pues se van a iniciar con maniobras de grúas y hay vehículos de emergencia en la zona, moviéndose hacia lo que es el carril de baja, entonces, bueno, es que agarren un carril de alta y que disminuya su velocidad es importante. Hasta luego.